Pome la mano mami, pome la mano mami, pome la mano mami, pome la mano mami, ¿a dónde? Pome la mano mami, pome la mano mami, pome la mano mami, bien pa' aquí Pome la mano mami, pome la mano mami, pome la mano mami, ¿a dónde? Pome la mano mami, pome la mano mami, pome la mano mami, sin retorno Pome la mano Karina en este mambo, que te es un novete que te está cantando Ponme la mano, Karina, en este reggae Un solucito, mami, no te despegues Ponme la mano, Karina, en este mambo Yo te siento el reto que te está cantando Ponme la mano, Karina, en este reggae Un solucito, mami, no te despegues Ponme la mano, mami, ponme la mano, mami, ponme la mano, mami ¿A dónde? Ponme la mano, mami, ponme la mano, mami, ponme la mano, mami Bien, papi Ponme la mano, mami, ponme la mano, mami, ponme la mano, mami ¿Adónde? Pome la mano mami, pome la mano mami, pome la mano mami Siéntelo mami, agárralo mami, tócalo mami porque vamos a perrearlo Pome la mano mami, pome la mano mami, pome la mano mami ¿A dónde? Pome la mano mami, pome la mano mami, pome la mano mami Bien papi Pome la mano mami, pome la mano mami, pome la mano mami ¿A dónde? Pome la mano mami, pome la mano mami, pome la mano mami Ah, ah Pome la mano Karina, porque tú tienes que perrearlo Pome la mano Karina, ¿a dónde? Pome la mano Karina, porque tienes que bachatearlo Pome la mano Karina, ¿a dónde? Pome la mano mami, pome la mano mami, pome la mano mami ¿A dónde? Pome la mano mami, pome la mano mami, pome la mano mami Bien papi Pome la mano mami, pome la mano mami, pome la mano mami ¿A dónde? Come la mano mami, come la mano mami, come la mano mami